Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Nos recibe un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos o lanzamos un nuevo podcast, un nuevo video, una nueva reseña, un nuevo análisis, todo lo que hacemos aquí en la función periodística en cuanto al rap latino nuestro, querido y amado rap latino. Hacen como 5 o 6 días, diría yo que esto fue como para el fin de semana pasado, fue el Oktoberfest en México. Quería traerles esta nota porque la destacamos obviamente y la reseñamos en nuestro Instagram, en mi Instagram personal. Si no me sigue, sígame. En la caja de descripción tiene mi Instagram, LowQgram y de igual manera también puede seguir a Radio Callejón Urbano, también en Instagram. Y es el hecho de control machete, sobre todo Pato y Fermín IV, quienes se encontraron obviamente en el Oktoberfest y sencillamente se acabó. Esta gente, o sea, el legado, la música, ese buen momento que brindó sin lugar a dudas control machete, siendo, podríamos decir, esa parte tan importante y sobre todo ese momento simero del rap mexicano, que dio pie obviamente a todo lo que hoy en día es la escena de México, sin lugar a dudas. A la hora de decir, en la historia, ese antes y ese después del rap mexicano, hay que mencionar a control machete y diría que la nueva esencia, o por lo nuevo es, o por lo menos es ese momento grande de resurgir, impactar dentro de lo que es el rap mexicano. Como saben, el antes y el después, ese grupo que propicia, ese colectivo, ese MC, esa gente, básicamente, que propiciaron un cambio 360 en favor, diríamos, de lo que es el rap mexicano. Control Machete lo logró a cabalidad. Y lo más interesante dentro de todo esto es que a ellos se les estuvo abordando en el Oktoberfest sobre este gran momento histórico que se vivió, obviamente, y que fue en el segundo día del Oktoberfest cuando Pato Machete y Fermín Cuarto se reencontraron en el escenario para interpretar, obviamente, algunos de sus clásicos, sobre todo ese de Comprendes Méndez. Ellos tuvieron este encuentro, obviamente, como les dije, ayer en Monterrey, y fue Fermín quien invitó a Pato para actuar en el tema Sí, Señor, y posteriormente, en la presentación de Pato, invitó entonces a Fermín para, pues, obviamente, interpretar el tema Comprendes Méndez. La plataforma Milenio Multimedios le abordó sobre, básicamente, la posibilidad, si existe, de alguna manera, algún tipo de reencuentro en otros lugares y otros países con su fan, ya que, obviamente, Control Machete fue un grupo que se destaca, obviamente, su origen en México, pero que tienen un fan base y abarrotaron, por decirlo así, Latinoamérica y Europa. A lo que podríamos decir que Pato dijo que él cree que sí. Ojalá. De hecho, le dijo él a la plataforma Multimedios, dice, La última vez fue hace como seis años, allá en el DF, en un vive latino, donde se reencontraron. Me tocó también la oportunidad, pues, obviamente, de invitarlo, porque también estaba participando por allá, y entonces hicimos lo mismo que hicimos hoy. Ojalá y se haga más seguido. Obviamente, comparte Pato Machete. Mientras tanto, Fermín IV fue un poco más firme, y aquí, obviamente, esa parte, todos sabemos que Fermín está en los caminos del Señor desde hace muchos años, y ha sido muy enfático en cuanto a eso, y contundente con sus respuestas a una posible... un reencuentro o retomar nuevamente las carreras como Control Machete. Y dice, no hay nada planeado aquí, dice Fermín, absolutamente nada. No hay nada hablado. Yo siempre he dicho no a un reencuentro de Control Machete. Lo he dicho públicamente, y en mi caso, está así. Es un caso cerrado. Concluyó, obviamente, el rapero, y por decirlo de alguna forma, sin lugar a dudas, el tipo que le pone el sazón, como digo yo, a lo que es Control Machete. Vamos a verlos por aquí, porque yo tengo, básicamente, logramos tener un visual. Y... Y obviamente no quiero caer en el copyright, pero ya ustedes saben, están cantando Comprenden Méndez, esa fue la participación entonces de Pato, donde Pato lo invita a él a cantar ese tema y a actuar. Y muy, sobre todo, la respuesta del público, un público quizás más joven, un público que tiene varias generaciones y siguen todavía, por decirlo de alguna manera, con ese fervor, esas ansias, esas ganas de escuchar uno de los mejores grupos que ha pasado por toda Latinoamérica. Control Machete no es solamente, o sea, no lo vamos a encajonar solamente dentro de lo que es el rap mexicano. Bueno, obviamente son mexicanos, pero lo que ellos significaron, el momento ese de ellos salir, de brindarle el calor, su música, fue a nivel mundial. La repercusión que tuvo este grupo, yo diría que fue, en un momento dado incluso, diríamos que nos sentimos como que tan representados como si fueran una versión Cypress Hill latina, muy, pero que muy sólida, sin alejarse, obviamente, de lo que significó Cypress Hill tampoco, ni su música, pero sin lugar a dudas tenían esa fuerza, tenían ese estrionismo, tenían ese desarrollo, sobre todo tan adelantado a nivel de lo que es el rap y el hip hop latino. Bueno, a mí, honestamente, en lo particular, sin lugar a dudas, yo votaría a favor para un reencuentro, para un EP, para una nueva producción. Creo que tenían un sonido muy adelantado, al igual que Cypress en ese momento dado, que ellos pues brillaron y que hicieron, obviamente, del público lo que quisieron. Pero, Fermín es el que está, por decirlo de alguna manera, trancado. Fermín es muy fiel a lo de él, a lo suyo, y se mantiene activo, se mantiene rapeando, hace sus cosas, Fermín hace sus colaboraciones, lo hemos visto colaborar y lo hemos visto participar. O sea, que mohoso y alejado de las tarimas no está. Y lo que bien se aprende por parte de un MC, nunca, nunca, nunca se olvida. ¿Qué creen ustedes? Déjenme su comentario ahí abajo. Díganme qué les parece. Quizás voy a ver si hago un tipo de encuesta en el community sobre esto, porque me interesaría mucho ver, sobre todo, las respuestas de ustedes. ¿Qué momento? ¿Qué tema? Sobre todo, para mí, esos dos temas son de lo mejor que ellos tienen, tanto Sí, Señor, como Comprendes Méndez. De verdad que son dos clásicos para la historia. ¿Cuál es el tuyo? Déjame tu comentario ahí abajo, regálame tu like, comparte este contenido, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue LowQ. Bonito día a todos. Se me cuidan.